Hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo activar la grabación por detección de movimiento este es un tema que me lo ha consultado un suscriptor el cual me indicaba que no sabía o no podía activar la opción para que nuestro dvr sólo grabará cuando nuestra cámara detecta movimiento ok para esto tenemos que configurar dos partes la parte del tipo de grabación y la parte del sensor de movimiento para esto vamos a la parte superior en este caso tengo una camarita que va a ser mi camarita de prueba ustedes obviamente van a tener más cámaras o puede que tengan así igual canales vacíos lo único que vamos a hacer es irnos a la parte superior donde dice configuración y vamos a buscar en la parte izquierda en las opciones si ustedes no les aparece todas estas opciones puede que estén en el modo sencillo que es este modo de aquí y si quieren cambiar al modo experto donde tienen más opciones simplemente en la parte inferior izquierda van a tener el botón que dice modo experto dan clic ahí y se les abre más opciones ok vamos a configurar primero el sensor de movimiento la detección de movimiento para esto nos vamos a evento y automáticamente se nos abre donde dice evento normal por defecto se nos abre lo que es la cámara 1 ustedes van aquí a poder cambiar el resto de sus cámaras para que hagan el mismo proceso a todas o las que quieren que grabe por movimiento si tal vez quieren otra que grabe continuo no tienen que hacerlo en mi caso voy a usar lo que es la cámara 1 como pueden ver la detección de movimiento la tengo desactivada voy a activar en este cuadrito voy a dar clic y se me activa lo que es una palomita luego nos aparece acá lo que es la visión actual de nuestra cámara miren si pasó la mano tengo ahí mi cámara y acá tenemos la sensibilidad a qué se refiere esta sensibilidad o qué tan sensitiva va a ser lo que es mi cámara vamos a reducir o aumentarla según la necesidad que queremos por defecto viene en 60% yo siempre recomiendo lo que es un 80% miren si pasamos lo que es nuestra mano veamos no nos detecta vamos a activarlo nuevamente ok luego de activar vamos a dar en siguiente para que se nos guarde esta función tenemos siempre quedar en siguiente luego de realizar cualquier cambio ya que caso contrario si salimos no se nos va a guardar esa opción miren ahora sí pueden ver que pasó mi mano y me va a detectar los cuadros o los segmentos en donde hay un cambio de imagen o hay una detección de movimiento en este caso está en 80% que es lo que yo recomiendo si quieren subirlo pueden hacerlo pero el problema cuando por ejemplo le mandan a un 100% es que es demasiado sensible incluso en la noche cuando el infrarrojo está activo puede que esté volando una mariposa un animalito algo se va a activar nuestra nuestra grabación por detección de movimiento ok entonces no recomiendo mucho tenerla al 100% lo que recomiendo es tenerla a un 80% y por defecto viene en un 60% muy bien voy a dejarla en 80% y le doy en siguiente si luego que probaron y ven que está muy sensible pueden irle bajando dependiendo la necesidad o el lugar que ustedes tengan muy bien una vez que le cambié recuerden siempre dar en siguiente para que se guarde como saben que está guardado porque cuando quieren dar nuevamente clic ya no les permite se bloquea esa opción es porque ya se guardó hasta el último cambio que realizamos listo está activado el sensor de movimiento en mi primera cámara si quieren activar en el resto de cámaras pueden hacerlo de forma manual cambiando de cámara o yo recomiendo en la opción que dice copiar a quiere decir que las configuraciones que realizamos en esta cámara las vamos a copiar y aquí pueden ir si tal vez quiero que mi cámara 2 también grave con movimiento mi cámara 4 también la 3 no porque tal vez no tengo una cámara o esa quiero que esté todo el tiempo grabando no la activo podemos activar individualmente o todas en conjunto luego le damos en aceptar para que se nos guarde esta función recuerden vamos acá le damos en las cámaras que queremos aceptar y le damos en siguiente miren ahora si cambio mi cámara 2 también ya tengo activo la detección de movimiento pero en este caso como no tengo cámara sería biológico y voy a desactivar en las cámaras que no necesito voy a desactivar el resto de cámaras que tal vez yo no quiero entonces pueden ver que pueden hacerlo de forma individual o grupal listo terminamos la primera parte ya está activo mi sensor podemos confirmarlo de esta forma ahora que vamos a hacer vamos a la parte donde seleccionamos el tipo de grabación como podemos ver aquí en la parte izquierda del menú tengo la opción que dice grabar en grabar se me va a abrir este menú como pueden ver por defecto se me abre este menú en el cual de lunes a domingo todos los días está grabando de forma continua como pueden ver el calendario y para saber si su cámara está activa la grabación o no miren en la parte de acá en la superior está el número de cámara podemos ir cambiando de cámara en mi caso solo tengo la cámara 1 ustedes hacen el proceso para las cámaras que tengan o las cámaras que quieran activar la grabación por detección de movimiento en mi caso solo a la cámara 1 y miren la tengo como activa si ustedes tal vez tienen este cuadro en blanco le dan el visto para que se active la grabación y le damos en siguiente siempre en siguiente para que se nos guarde listo se nos guardó esa opción ahora una vez que tenemos en este calendario como podemos ver me aparece que todos los días va a grabar las 24 horas de forma continua como me indica el código de color azul pero yo quiero que grabe por detección de movimiento pero detección de movimiento se le conoce como evento en el dbr highlook en el dbr epcon y hit vision también que les estaré dejando el link en la descripción de cómo hacer este proceso en esos dbr se lo llama así detección de movimiento pero en highlook se lo llama evento entonces yo quiero que por ejemplo de lunes a viernes grabe por detección de movimiento entonces le voy a dar en editar miren me aparece que durante todo el día va a grabar de forma continua yo quiero que durante todo el día en este caso el día lunes grabe por evento o detección de movimiento que es lo mismo le damos en siguiente y en aceptar listo miren como ya cambió el cuadro esto quiere decir que el lunes durante todas las 24 horas va a grabar con detección de movimiento solo si hay movimiento mientras no haya movimiento no va a grabar nada ok ustedes pueden en editar miren pueden incluso cambiar por días el día martes también quiero que grabe por detección le damos siguiente aceptar y miren y así pueden ir haciendo día a día ok miren le voy a dar el miércoles de igual manera que grabe todo el día por evento siguiente y aceptar listo y no olviden que también en este menú en la parte inferior dar en siguiente y para las personas que no conocían esta opción de copiar a les voy a enseñar de pasito para que puedan hacer este proceso mucho más rápido si nos vamos a editar y seleccionamos por ejemplo un día que ya tenemos configurado en este caso el lunes ya la activamos con detección de movimiento voy a copiar esta configuración miren aquí en la parte la primera opción me dice copiar y puedo copiar al resto de días en este caso voy a poner los 7 días de la semana o ustedes pueden poner el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado el día que ustedes quieran miren le doy en siguiente y guardar perdón siguiente y aceptar y listo miren todos los días ya se nos puso de grabación por sensor de movimiento por detección de movimiento de esta forma nos ahorramos mucho tiempo de estar día a día y si tal vez miren esta recién es la cámara 1 le damos en siguiente para que se guarde si queremos para el resto de cámaras miren la cámara 2 está grabando pero continua las 24 horas si quiero ahorrarme el tiempo de estar configurando nuevamente día por día de igual manera puedo darle en copiar a y puedo copiar para el resto de días en este caso por ejemplo para el resto de cámaras la cámara 2, la cámara 3 le doy en aceptar siguiente miren ahora que entro a la cámara 2 ya está configurada la cámara 3 ya está configurada para que grabe con detección de movimiento de esta forma nos ahorramos muchísimo tiempo muy bien para las personas también de pasito que me parece que el problema que tuvo este suscriptor fue de que ya él quería grabar por sensor vamos a una cuarta cámara que aún no le he configurado él quería grabar por detección de movimiento pero no todo el día ni tampoco quería grabar de forma continua todo el día sino quería hacerlo por periodos un ejemplo él desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche quiere que grabe las 24 horas entonces ¿cómo configuro esto? me voy a editar está activada grabación todo el día voy a desactivar este visto y listo miren ahora voy a configurar mi grabación por segmentos para esto recuerden que vamos a trabajar de 0 a 24 horas entonces si esta persona quiere vamos a fijarnos en nuestro calendario miren tengo que empezar en orden no puedo empezar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche a configurar así por así no tengo que empezar desde las 0 horas hasta las 8 horas va a grabar por detección de movimiento entonces voy a editar desde las 0 horas hasta las 8 horas voy a grabar miren ya tengo desde las 0 horas hasta las 8 horas que ya tengo aquí y aquí me dice el tipo de grabación voy a grabar por evento que es detección de movimiento listo le doy en siguiente y aceptar miren como pueden ver ya tengo de 0 a 8 horas detección de movimiento ahora de 8 horas a 20 horas quiero que grabe todo el tiempo me refiero que grabe todo el tiempo que no se limite a la detección de movimiento entonces voy al siguiente cuadro ahora voy a elegir mi siguiente horario que es desde las 8 horas hasta las 20 horas va a grabar de forma continua siguiente aceptar y listo miren desde las 8 hasta las 20 ya está de forma continua y desde las 20 que es las 8 de la noche hasta el resto de mi día que son las 24 horas también va a ser sensor de movimiento entonces que hago miren selecciono desde las 20 horas hasta las 8 horas listo y va a grabar ah perdón desde las 20 horas hasta las 0 horas recuerden hasta las 0 horas va a grabar de forma de detección de movimiento que es evento siguiente aceptar hay un error ya el error es aquí que no puede ser de 8 a 0 sino tiene que ser de 8 a 24 horas hay que terminar las 24 horas miren inicia la 00 y voy a terminar a las 24 horas pueden ustedes utilizar más segmentos por eso tenemos todo el resto de espacios pero si no necesitan no es necesario utilizar todos siguiente aceptar y listo miren solo de 8 de la mañana 8 de la noche va a grabar todo el tiempo y el resto va a grabar por detección de movimiento ustedes pueden personalizar como quieran irlos haciendo día a día y recuerden si quieren evitarse estar haciendo cámara por cámara o día por día si yo quiero esta configuración para el resto de la semana o ciertos días le doy en editar mi cámara esta de aquí que es del lunes ya está configurada voy a copiar esta configuración para los 3 siguientes días aceptar siguiente aceptar y listo miren se empieza a copiar ok con esto no tenemos que hacer cámara por cámara ni día por día no podemos ir copiando una configuración al resto bueno amigos eso ha sido todo espero les haya servido este video recuerden siempre dar en siguiente para que se les guarde caso contrario no les va a guardar otra cosita antes de despedirme si no tienen cámaras desactiven la grabación porque va a ser si tal vez solo tengo dos cámaras mi deber es de 4 el canal 3 le desactivo y el canal 4 también le desactivo para que no grabe ¿por qué? porque nos va a almacenar un video que simplemente va a decir no video porque no hay cámara igual nos va a grabar y nos va a ocupar espacio sin que tengamos una cámara por eso si no tenemos una cámara preferible desactivamos la de la grabación ¿ok? bueno amigos si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!